hola qué tal amigos del canal amigos de youtube vida fácil ss hoy estamos con el Ford Focus MK2 del año 2007 como veis la fecha no es la correcta del vídeo estamos grabando el día 9 domingo de julio de 2023 esto lo que nos ha pasado es que hemos desconectado la batería y no tenemos el código a mano así que lo vamos a generar con una aplicación y veréis que unos sencillos pasos pues tenemos el código de radio la aplicación que tenéis que descargar la podéis conseguir en android y vamos a ponerlo aquí en el teléfono a ver si lo veis se llama Ford Radio Code Generator esto lo que hacemos es que veis que ahí tenemos que meter siete dígitos y antes de ello pues nos tenemos que generar aquí en la radio si no lo sabemos el serial de la radio y para no sacarlo tampoco ahí tenemos un código de barras normalmente dentro pero para no sacarlo una de las cosas que podemos hacer es le vamos a dar el contacto del vehículo y vamos a encender la radio como veis ahí nos pide el código y si no lo tenemos a mano normalmente es un código de cuatro dígitos pero viene normalmente en una tarjeta de serie cuando nos entregan el vehículo si no lo tenéis a mano pero vamos a sacar por el por aquí por la radio luego lo vamos a meter en la aplicación y nos dará el código de cuatro cifras pin para poder reiniciar en la radio y poder seguir con las funciones lo que tenemos que hacer es pulsar el número uno de nuestra radio como veis este modelo de los 6.000 cd vamos a pulsar el 1 y el 6 a la vez como veis ha cambiado el menú y va cambiando y nos va a dar al final del todo una generación de siete números ahí va cambiando el menú automáticamente vamos a coger la numeración última vale como habéis visto ha cambiado otra vez a code al principio es muy rápido así que es la última la última serie de números que pone una uve a ver si nos da tiempo vamos otra vez a darle al 1 y al 6 y si no pues vamos a repetir la operación hasta que pillemos los números únicos 10 834 vale pues entonces vamos a dar una cosa vamos a meter en la aplicación del móvil en android lo podéis descargar gratuitamente hay varias pero funciona gratuita es esta y ahí vamos a meter el código que nos ha generado de siete cifras directamente desde la radio pulsamos el primer dígito y lo vamos a meter con él con el teclado de nuestro teléfono vale el código que nos ha generado último que empezaba por v era el 108 34 y como vais a generar el código de publicidad cerramos ese es el código que tenemos que poner en nuestra radio vamos a poner el número con el teclado numérico vamos a poner el primer dígito que es el 9 pulsamos hasta que vayamos al 9 con el número 2 con el número 2 ponemos el segundo dígito que es el 1 con el 3 ponemos el tercer dígito que es el 6 con el 4 ponemos el 4 ponemos el cuarto dígito vamos pulsando es el 6 y con el 5 lo que hacemos es que confirmamos, vamos al 5 y como veis ahí ya funciona la radio, lo que tenemos que hacer es poner el día fecha correctamente y también con el reloj tendríamos nuestra radio de Ford operativa. Esta aplicación que hemos utilizado para el móvil no sólo vale para este modelo que es el 6000cd sino que también vale para otros radios más antiguas y más modernas. Así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo vamos a dejar en la lista de reproducción del Ford Focus MK2 que tenemos en el canal, suscribiros, darle like y esas cosas y hasta el próximo vídeo. Chau amigos.